¡Y viva Pando, mi amor! ¡Muy bien! ¡Qué barbaridad hoy, qué lindo! ¡Muy bien, muy bien! Hoy nosotros queremos abrazar, saludar, festejar y rendirle un homenaje. Quiero pedirle por favor a Jorge Salinas que pase de ballet origen. Bienvenido, querido Jorge, qué placer tenerte acá. ¿Cómo estás, Priscila? Contentos de estar en el programa. No podíamos saltar en el efeméride del departamento de Pando, al igual que el departamento de Santa Cruz. Y bueno, trayendo también como ballet de origen un fragmento de lo que va a ser la obra este 10 y 11 de octubre en el Teatro del Colegio Calvert. 10 y 11 de octubre, mostrando la obra Esto es Arte. Bueno, la verdad que estamos pasándola tan bien hoy. No dan ganas que acabe este programa. Quiero presentarles acá una hermosa modelo que me acompaña. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Está Dirce con nosotros también. Dirce Molina, ¿está bien? Sí. Dirce Molina. Ella es representante de una fundación que hace posible cosas espectaculares de las que vamos a hablar acá. Lisi, gracias ahora sí por visitarnos. Hermosa, por supuesto. Y felicidades también. Muchas gracias. Gracias a aprovechar la cobertura para mandar un saludo cordial a toda mi gente pandina que estamos aniversarios de 77 años. Y qué mejor oportunidad para presentar todas las riquezas que tenemos y explotando ahora en el medio de La Paz, ¿no? Exactamente. La Paz se ha convertido en parte de esto que ya es una ventana amazónica porque La Paz también ya forma parte de eso, ¿no? De la amazónica. Exactamente. Bueno, cuéntenme, ¿qué es lo que tenemos por acá? Muy buenos días. Nosotros venimos directamente de la ciudad de Cobija, de Pando, para mostrarle y traer los sabores de la naturaleza. Yo ya estuve probando algunas cosas. A ver, vamos a probar un poquito de este. Usted me dice qué es y yo lo voy tomando. Ese es Copazú. Salud, señores. Por los 77 años de Pando. Justamente estás probando un jugo que hoy el municipio de La Paz nos está apoyando. El alcalde implementó en el desayuno escolar lo que es un yogur de Copazú. ¿Yogur de Copazú? Sí. O sea, ya forma parte del desayuno. Escolar en el municipio de La Paz. ¿Qué beneficios tiene el Copazú? ¿Qué cosas? Ayuda en muchas cosas. Sí, ayuda en muchas cosas. Aceites naturales. Aceites naturales. Y ayuda al ácido gástrico también. También. ¿Qué más tenemos por acá? Es antioxidante. Ajá. Y tenemos el majadito. El tradicional majadito. Tenemos el paiche, tenemos el chorizo y tenemos el paiche ahumado. O sea, tienen el paiche ahumado y el chorizo, ¿no? Por si acaso, para que la gente lo sepa, un pez muy conocido por allá, ¿no? Sí. Claro, el más grande de nuestros ríos. El más grande de los ríos. Nosotros consumimos... ¿Cuánto le da a medir? Hasta tres metros. Hasta tres metros. Y esto está hecho de este pez. Sí. Exacto. Delicioso. Aquí también está frito. Ya está frito. Tenemos el paiche frito. Lo que probé hace rato y que no me dejan comer. Lo que casi se terminó. Se termina, Pablo. Oiga, por favor. ¿Puedo probar? ¿Otra vez? Por favor. Con Api Happy. Nosotros estamos, gracias al apoyo de Api Happy, estamos aquí en la ciudad de La Paz. Estamos al lado, somos Ventanas Amazónicas, que estamos junto con Api Happy. La señora Claudia nos está apoyando. La señora Claudia nos está apoyando. Está apoyando, ¿no? Es bueno que ustedes también puedan estar con nosotros en La Paz y conocer toda la gastronomía y las maravillas que tiene este departamento hermoso. Justamente el municipio, el Ministerio de Cultura y Turismo lanzó una feria la semana pasada, Feria Amazónica. Claro que sí. Donde estábamos mostrando todos los productos que tenemos en la Amazonía, no solamente en Pando, sino Benny, en el Norte de La Paz. Y invitar a todas las mujeres a esta asociación que se unan, si tienen algún producto, artesanas. Porque la asociación no solamente trabaja con productos alimenticios, sino con artesanía. Claro. Y bueno, todo lo que pasa allá. ¿Algún teléfono o dirección para que la gente pueda acercarse? Sí, un teléfono, que es el 6766-0316. Ya. Y la dirección. Nosotros estamos en Achumani, en Api Happy, Calle Díaz, Achumani. Al ladito es Ventana Amazónica. Nosotros estamos junto con la cadena de Api Happy. Ah, pero perfecto. Gracias Api Happy que ha firmado un convenio con nosotros para que estemos aquí y nos avance. Ahí van a poder encontrar todos estos productos, desde la pulpa hasta los productos preparados. Pruebe, pruebe, pruebe. Oye, ¿esto de qué está hecho, perdón? Estos son queques de castaña con chocolate. De castaña con chocolate. Oye, eso para los chicos, para el recreo, espectacular. Claro, súper alimenticio. Son muy nutritivos. Estos de aquí vienen con relleno de castaña, de crema de castaña. Delicioso. ¿Qué es esto? Esa es crema de copo azul. Es crema de copo azul. Copo azul. Sonidos presentes en La Paz. Muchas gracias a ustedes por la cobertura y gracias a ustedes se hace esto posible también porque hacemos conocer a todo el país los productos que tenemos. Aparte que aquí ya una futura arquitecta. Casi arquitecta. A ver, por favor, el saludo para tu tierra pandina. Ahí está, 77. A ver, va a saludar a Pando. Bueno, otro saludo. Un beso grande para todos mis hermanos pandinos y para nuestros hermanos cruceños que también están de aniversario. Pero de todo corazón a los de Pando. ¿Lo ves? Muy bien. ¿El saludo? Sí. Este, mandarle un gran saludo a mi tierra que es Pando Cobija. Y mandarle también un saludo a Santa Cruz porque mi familia está en Santa Cruz. Por si acaso. Bueno, felicidades a los dos de Pando. Y cerramos con la danza de Pando, por favor. Y Pablo va a bailar acá con la futura arquitecta. Ayúdame. Póngala. Uy, 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 tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. Eso. No, no, no.